Fíjense, yo quiero hablar, los instagramers se han dado a la tarea de creerse con el derecho de opinar en todo. En el día de ayer, que casualmente era el día de la no violencia contra la mujer, la instagramer Mami Jordan, si mal no recuerdo como que se llama, porque no la sigo. ¿Cómo que tú no sigues hoy? Tengo cierta animadversión, porque el comportamiento de esa joven es muy soes, es muy bajo. Ustedes la están minimizando, no, minimizándola no, tiene un comportamiento soes. Pero usted está minimizando a la Mami Jordan, ella es una mujer que promueve los panty, y cosas así, y ella promueve su producto de barna íntima de la mujer. En fin, ese no es su producto, ese producto se llama Yazabel y es de otra compañera. En fin, ella comentó ayer, a través de un live que hizo en Instagram, que Sandra Berrocar, respecto a la demanda a King Cole en contra de Jomel, el meloso... O sea, ella quiere ser la segunda Jomel. Exacto. Anda buscando dinero, porque Crazy está quebrado, según ella. O sea, yo entiendo que... Vamos a ver el video, antes de que... Sí, vamos a ver el video. Vamos a ver lo que ella dice. ¿Ustedes vieron el video ahí, señores, donde ella... Pero ella se equivoca con eso que Crazy está batido? ¿Cómo que batido? No, no, y no solo se equivoca en respecto a... No, tú dijiste eso el otro día, que Crazy está batido. No, 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 no. Él está sonando con los chismes, con la cosa. Una persona batida es que está huérfano de padre y madre, que no suena ni con un chisme. ¿No entiendes? Entonces, él está sonando en chisme, en su vuelta, en el cartón de huevo. Esa mujer no pinta nada en este país. Olvídate de eso. Ah, ok. La mamí y yo... Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí, entonces? No, no, no. Yo, miren, desde el punto de vista de que ella se exprese así, de una mujer, de lo que ella también es, y casualmente ayer, que era el Día de la No Violencia contra la Mujer, porque eso también es violencia, eso también es abuso, que ella se exprese así de otra mujer. Porque las mujeres, por nuestros hijos, somos capaces de todo. O sea, tú quieres que le pase lo mismo de Jomela a ella. Es probable. Sandra dijo que no la mencionó. Yo entiendo que eso quedó bien claro, porque ella mencionó a su esposo, su familia, y Sandra está defendiendo su integridad, la integridad de su familia y la integridad de su hijo, que es un menor, y tiene todo el derecho, porque Jomel quiso robarse el show con un menor de edad, y eso no lo podemos permitir. Ok. Ella quiso... Ahí Sandra dice que no, no le va a decir nada a ella, porque si no lo mencionó. Exacto. Esa tipa loca, esa tipa viene ahorita, y no le menciona eso, le menciona 10 vainas más. Ustedes saben cómo es la gente. Pero en fin, ella no se puede poner al nivel de esta joven, de la Mami Jordan, porque imagínate qué nivel tiene esa joven. Ajá, lo que tiene que hacer Sandra es no hacerle caso. Exacto. O ignorarla. Que la mencione para que le incoen otra demanda. Mami Jordan, no sea la próxima Jomel, por favor. Ella habló en otro video de que los millones no son hojas de palo, o algo así fue que quiso decir. Ella, entonces, yo entiendo que no sabe nada de derecho, porque uno incó a una demanda por la cantidad que quiera, el tribunal falla, entonces afavoró en contra de esa demanda. Ah, pero si la Mami Jordan, vamos por un ejemplo, la Mami Jordan viene y salta con su rabaga, con su cosa, y no pasa nada. Que se prepare para otros 25. Exacto, porque lamentablemente, la Mami Jordan, porque tú sabes que la Mami Jordan es tirada, ella no le para, ella viene y se apresa. Ese es el problema que están teniendo las redes sociales, que cualquiera habla. Y eso no, no, no. Sin criterio. No se pasa, ella se pasa, ella como que, como que no le luce nada, como que esa coherería que ella tiene. Y ese aspecto. No, no, Neto. Y ese aspecto. No, 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 pero Génesis, no lo vamos a maquillar, que ella baja, no. Génesis, por Dios, no vamos a maquillar. No decís esas palabras en televisión. Génesis, ella lo ha expresado muchas veces, que eso es lo que ella hace en Sosua, por Dios, no venga a maquillarlo. Ella hacía. Que no, que ya lo dejó de hacer. Y cabe destacar que esto. Que ya lo dejó de hacer. ¿Qué profesión tiene ella? Y cabe destacar. Ella Instagram, y yo lo dijo. Ay, por Dios. Pero Liz lo dijo, flaco Liz lo dijo aquí, que ella Instagram. Pero ¿y qué promueve ella? Por Dios. Tiene que ser familia de ella. No, no. Familia de ella. Man, familia de la Mami Jordan. Dijo que ella Instagram. Ella Instagram. No, no, no. Es amiga tuya personal. Es que si cualquiera que enseña sus atributos en las redes tiene muchos seguidores. Pero ella puede ser lo que ella quiere. Sí, ah, bueno. Lo que nunca va a ser, lo que nunca va a tener es calidad para expresarse de nadie. Pero esa es su forma. Esa es su forma. Eso es su estilo. Eso es lo que le ha dado resultado. Ahora, como ella le ha dado resultado a eso. Pero nadie ha dicho que no. Gana dinero por ahí. En fin. Ya, ya no tiene esa vida. Es la forma. Vida que ha vivido. Que no la tiene. Ya no la tiene. Ya lo dijo. Yo no lo veo bien eso. Y él está como el pariguayo con suerte. Que se exprecia así de Sandra cuando Sandra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Les decía que Sandra lo que está defendiendo la integridad de su familia. Es un menor. Nosotros por los hijos hacemos lo que sea que haya que hacer. Mami, yo, Edan, te aconsejo, no acompaña a Yomel. Son mujeres, no tiene que... Tú vas a acompañar a Yomel lo que tú quieras. Menos en eso. Porque eso como que no... Y quién es que le va a pagar esos 25 millones a Yomel que veo con todo. Ustedes que saben de esos asuntos, que yo no sé mucho de los urbanos. ¿Quién es que le va a pagar esos 25 millones a Yomel? Porque yo no veo... No, ya falla. Vamos yo, ¿no? Yo vi que el Alfa subió un video de un carro que cuesta 17 millones de dólares. Pero el Alfa puede pagarle eso. Tengo entendido, me dijeron. Han fallado, no han fallado. El tribunal no han fallado para esa gente. Me dieron, me dieron, a mí me dieron un dato de que el Alfa no le está hablando a Yomel. Ni habla con Yomel. Sí, el mismo Yomel lo dijo en Instagram de que Yomel puso un nuevo. Fue como la emoción que lo llevó a eso. El almonismo. Y lo que va a ser... Una cosa de Yomel fue el almonismo. Y lo de Mami Jordan fue... Buscar cámara. Buscar cámara. Una frecura. Se pasó Mami Jordan ahí. Señores, me muevo porque... Bueno, así es. Deben esto. Señores, otro fenómeno que se está metiendo gracias a Alofoque. Porque que... Mira, yo... Yo creo que es gracias a Osuna. ¿Eh? Sí, pero tú sabes que por ahí viene que el Chérico no llama a Osuna. O sea, Alofoque... Sí, sí, lo pegó. Alofoque y Osuna. Miren, el que se quiera pegar aquí... Tiene dos cosas. Que le voy a dar... Atención, país. A los urbanos. ¿Vas a encontrar esa? Tiene que lamberle a Santiago Matías. No. No, no, no. Tiene que acercársele a Santiago Matías. Tiene que... Y otra. Tiene que lamberle... No me dejan hablar. Tiene que lamberle a Santiago Matías. Porque eso es lo que a él le gusta. Me voy a ir para mi carro y no me dejan hablar. Oye, me escucha. Como cuando yo te voy a dar un mensaje... Continúo, Anéstor. A los urbanos. Dos cosas. Ok. Que son... Caerle atrás a Santiago Matías de alguna manera para pegarse. Yo no creo eso. Que Santiago Matías sea... En la realidad. Dios mío, pero espérate. En la realidad. Oye, me escucho, me escucho. Que se apeche una cosita que le trata. ¿Cuál fue el artista urbano que fue a Vale por Tres y él le dijo que no lo iba a apoyar? Mira. El mega. Caerle atrás a Santiago Matías a los foques. Entonces, si ese hombre a usted le cayó bien, está pegado. Exacto. Entonces, tú ves, ahí sí. Ahí sí. No, pero si a usted le cayó bien a Santiago Matías... Si a usted le cayó bien a Santiago Matías... No, porque tenga calidad. Oye. Pero si le cayó bien. Otra cosa es a Saddam Bow. Usted hizo un Dembow. Usted con ese color y Dios lo ampara y los cobradores lo dan tranquilos. Usted se pega. Ya. Más nada. Un saludo. OK. Uno. Eso es bueno.